Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android. En este vídeo os voy a enseñar una de las herramientas que más uso en los proyectos y que seguramente vosotros también uséis cuando vais a compilar un proyecto en modo release. Se trata de ProWare y más herramientas de encriptación o de ofuscación de código que tenemos disponibles todos los desarrolladores de Android. En concreto la más usada es ProWare, después me gustaría comentaros Stringer, que no sé si lo conocéis y también Deswar. ProWare es la más utilizada por todos los desarrolladores, la más popular y nos ayuda a ofuscar de una forma sencilla nuestro código, está totalmente integrada con Gradle de base, está totalmente integrada con Gradle y nos permite ofuscar los strings, nos permite ofuscar nuestras clases y también poner reglas para no ofuscar según qué clases por si hacemos alguna inyección de dependencias o si hacemos alguna llamada a métodos directamente como puede ser utilizando GSON, utilizando DALE. Todas las librerías que utilizan introspección o que dijéramos ingeniería inversa o carga de clases por nombre, aunque deberíamos de evitar este tipo de cosas, vienen asociadas a unos tipos de reglas que seguramente que hayáis visto ya que son unas reglas de ProWare. Estas reglas son reglas que se suelen incorporar al fichero de ProWare Rules y que generalmente ese fichero lo que hace es tener en cuenta en el momento de ofuscar las reglas que hemos incorporado dentro de ese fichero para no ofuscar más de la cuenta, de tal forma que cuando dijéramos este inyector de dependencias o esta librería que usa ese tipo de objetos vaya a inyectar o vaya a crear ese tipo de objetos, la aplicación no casque, no crasee. Bien, ¿cómo funciona ProWare? Bueno, pues ProWare, existen muchísimas versiones de ProWare, recuerdo que la que está utilizando creo Android ahora mismo es la 3.algo, no sé si han subido la última vez que la utilicé, no se han subido a la 4, pero creo que están utilizando la última versión de ProWare que es la 3.algo. ¿Cómo funciona ProWare? ProWare lo podemos utilizar para dos cosas, una para ofuscar y otra para reducir el código. En general, todos los ofuscadores se utilizan tanto para reducir código como para ofuscar también el código, aunque generalmente el objetivo principal de estos ofuscadores es ofuscar el código, aunque ya de paso también nos sirve para reducir bastante el peso de nuestro código fuente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues cuando tengamos nuestro build.gradle, lo único que tenemos que hacer dentro de nuestro build type, siempre un build type será un debug y otro build type será release. En el build type de release nosotros tenemos que indicar cuál va a ser nuestro ProWare file. Nuestro ProWare file generalmente va a ser el ProWareAndroid.txt y luego vamos a tener un ProWareRule. El ProWareAndroid.txt es donde vamos a definir dónde está nuestro ProWare, dónde está nuestro agente, dónde está nuestro ejecutable de ProWare para que determinar la versión que estamos utilizando en el ProWare. Y el segundo parámetro es el ProWareRule. El ProWareRule es donde vamos a meter todas las reglas que nosotros necesitamos en nuestro programa o en nuestra aplicación para decidir qué o qué excluimos de la ofuscación de ProWare. Con todo esto, ProWare empezará a hacer su reducción de código, su optimización y también su ofuscación. Con esto quiero decir que aparte de hacer también una ofuscación, hará una reducción de código. Con lo cual habrá código que cuando pasemos ProWare ni siquiera lo llegamos a entender. ¿Por qué? Porque aparte de la reducción de código hace una pequeña ofuscación. Es decir, a una clase que se llama coche, por ejemplo, le pondrán el valor A. Y así sucesivamente con todas las clases. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ostras, y si esto me pasa, y si me ocurre un error en producción, lo que me va a dar es, bueno, un problema en la clase A que no voy a saber dónde está y vamos a tener un problema en el momento de cuando analicemos los clases. Efectivamente, lo bueno es que cuando tú ofuscas un ProWare, te sale un, dijéramos, un fichero en el que tú tienes un DAM, un MAPING, un SIDGE y un USAGE. El DAM describe la estructura interna de todos los archivos de la clase de la APK. ¿Vale? De tal forma que si, por algún motivo, el DAM lo que tiene es que, por ejemplo, la clase coche se ha sobrescrito a la clase A. ¿Vale? El MAPING proporciona la traducción entre la clase original y la clase oculta. Es decir, es el fichero de mapeo entre lo que ha sobrescrito de A a B. Por ejemplo, A era coche. ¿Vale? A será coche en la ofuscación. Los SIDs indica las clases y los mismos que no se ocultaron. ¿Vale? Y por último, tenemos otro fichero que es el USAGE, que indica el código que se quitó de la APK. Estos tres códigos, ¿vale? O estos tres ficheros, es importante guardarlos cuando tú subes un, digamos, una aplicación ofuscada a tu Google Play, porque estos ficheros lo que van a hacer es que cuando se produzca un error, tú puedas decompilar ese tipo de errores. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, herramientas como Firebase, Firebase Crash, que ya lo veremos en el canal. Firebase Crash, tú puedes subir tus ficheros de DAM, AP, SEEDS, USAGE, para que estos ficheros, directamente el Firebase, lo que haga es desofuscar, dijéramos, el código de las trazas o los petes que te está la aplicación, para que directamente, cuando se dé un error, directamente puedas ver el error en claro. ¿Qué más hace el ProWare? Bueno, pues determinar de forma personalizada el código que se conservará. Existe un fichero de reglas, como hemos visto, el ProWare Android.txt, el program rule.pro que hemos visto aquí, donde definimos las reglas con las que vamos a evitar que se ofusque más de la cuenta. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que se mantenga la clase pública MyClass. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con ProWare? Pues decodificar un seguimiento de pila oculto. Bueno, lo que tenemos aquí es un programa, ¿vale? Imaginaros que lo que tenga, esta traducción es un poco mala del inglés, pero lo que se hace es, tenemos un fichero .vac que está dentro de lo que es el SDK de Android, es un ejecutable, y lo que le pasamos es el fichero MAPING, ¿vale? Con el statestreet file, ¿vale? Con el fichero de pila del error que nos ha dado, pues yo que sé, por ejemplo, la consola de desarrolladores de Google o cualquier amiguete que haya probado la aplicación y que no le funciona bien, de tal forma que, haciéndolo de esta forma, vamos a obtener el fichero desofuscado. ¿Vale? Es decir, vamos a obtener el fichero con todos, bueno, con toda la traza limpia, ¿no? Como nosotros lo podemos entender. Para habilitar la reducción de código con InstantRAM, pues Use a ProWare, False, ¿vale? Y bueno, así habilitamos o deshabilitamos lo que es el uso de ProWare. También tenemos una opción, que es la opción de reducir recursos, que queda un poco fuera de lo que es ProWare y que la verdad es que se incluyó en Android, si no recuerdo más, en Android 1.6 y que lo que hace es intentar reducir recursos que no están siendo utilizados dentro de la aplicación. Seguramente muchas de las veces os habéis empezado a refactorizar el código y os habéis dejado imágenes dentro de la carpeta de la Weibull que por descuido habéis empezado a dejar de usar, así como strings o demás recursos que ya empezáis a no usarlo. Existe una herramienta ¿vale? Donde puede fusionar recursos duplicados o incluso eliminar los recursos que han sido duplicados. Esta herramienta se llama Spring de BookResult y es una etapa más del proceso de compilado de Android. Pero se va un poco más, pero se va un poco, esto sale un poco de lo que es el objetivo de este video tutorial. El objetivo de este video tutorial es analizar diferentes herramientas de ofuscado de código. Esta herramienta de Spring de BookResult, si la queréis más en detalle darnos un comentario en el video y la analizaremos en más detalle. Otra herramienta mucho, igual de segura y que se utiliza mucho en Android es Stringer. Stringer como su nombre indica es un ofuscador de código Java y este ofuscador de código Java lo que hace es, como su nombre indica, es ofuscar código Java. Aquí tenéis, podéis conseguir un trial version ¿vale? en la que, bueno, básicamente os dan 15 días para probar el Stringer y vais a ver cómo se os ofusca. Y diréis, ¿pero esto es lo mismo que hace ProWare? Sí, es parecido. De hecho, incluso podéis pasar ProWare y después pasar Stringer que es lo que hace muchísimas empresas. ¿Vale? Primero se pasa a ProWare y después se pasa a Stringer. ¿Por qué? Porque ProWare generalmente está bastante pervertido y no es tan seguro. La gente ya no tiene tan en cuenta ProWare. ProWare, dijéramos, es algo que es un ofuscado mínimo en el que, bueno, podríamos entender que no es 100% seguro. Existe multitud de herramientas de buscación de código, tanto que herramientas de clave de Whitebox, herramientas de, bueno, de empresas privadas como puede ser IBM, de empresas de Adobe, por ejemplo, para buscar código de tus aplicaciones. Generalmente esas herramientas son bastante caras. Aquí vamos a analizar herramientas que, bueno, que se pueden comprar para un proyecto medio, ¿vale? Para una aplicación de carácter medio y que no estamos hablando de, bueno, de herramientas que puedan ser, pues, que puedan costarte a lo mejor la licencia por aplicación de más de mil de euros. Stringer, ya os digo que es otra solución y otra librería que podéis utilizar para buscar código. ¿Cómo se busca Stringer? Pues aquí tenéis un FAQ, ¿vale? Y una documentación de cómo usarlo. Pero básicamente pasáis un fichero de lo que queréis o parecido a lo que hace ProWare, un fichero de reglas y todo lo demás lo ofuscará. Y por último tenemos lo que es Desprotector. Desprotector es algo parecido a... De hecho, es prácticamente, como veis, la página es muy parecida porque es de la misma gente pero esto está enfocado directamente a lo que son Android's Application. Esto lo que hace es ofuscar aplicaciones Android de forma nativa. Cuando hablo de forma nativa os preguntaréis ¿y qué es lo que hace? Bueno, sí que es verdad que la licencia es bastante cara, ¿vale? Esto es algo que tenéis que tener en cuenta si queréis utilizarlo en vuestras aplicaciones. Existe también un trial version de 15 días y, bueno, podéis utilizarlo y la verdad que funciona realmente bien. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto es una librería que una vez que tenéis el APK tenéis que hacer, digamos, una ofuscación a través del APK y esa APK que os dará será un APK firmado, o sea, un APK, digamos, ofuscado. El APK que hace ofuscado no es en el momento de construcción, lo que hace es construir rutinas C en el que lo que hace es hacer llamadas al sistema y sustituir vuestras llamadas al código Java por llamadas directamente al sistema de tal forma que es imposible o prácticamente imposible de detectar o, dijéramos, intentar obtener el código de vuestra aplicación porque lo que está haciendo es, dijéramos, ir un poco más abajo en lo que son vuestras llamadas al sistema o llamadas Java y convertirlas a llamadas de ensamblador y llamadas al sistema. con lo cual se convierte en algo muy difícil de descubrir del código de descubrir. Obviamente esto tiene mayores problemas ¿por qué? Porque utilizando el Desprotector estáis muy anclados al sistema operativo de tal forma que vuestra aplicación es más segura pero también es más propensa a dar fallos en diferentes sistemas operativos. pero es una herramienta muy, muy útil dependiendo del nivel de seguridad que le queráis dar a vuestra aplicación. Seguramente que encontraréis un montón de herramientas más que hacen algo parecido en el mercado. Por favor, si conocéis alguna más que sea interesante de añadir en este video tutorial o de añadir en el canal hacednosla saber en los comentarios del video y la intentaremos analizar porque la verdad todo este tipo de herramientas la gente las intenta hacer una batida de cuáles son las que usa más la gente y seguramente que vosotros para vuestros proyectos utilicéis otras diferentes o muy distintas. Si queréis compartirlo con nosotros o hacerlo en los comentarios del video estaremos muy agradecidos y nada más. Si os ha gustado el video por favor dadle a me gusta que siempre ayuda a todos los que hacemos videos sobre Android a todos los que hacemos videos en YouTube. Si os gusta nuestro canal por favor suscribiros a él para recibir todas las medidas que hacemos sobre Android todas las novedades que ponemos sobre librerías en Android y nada más. Nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo y hasta luego.